Ya pasó Navidad y ahora llega Año Nuevo. Los cuidados de la salud y las dietas se hacen a un lado para dar lugar a la gran cena. Los mendocinos, ¿comemos más en las fiestas que en el resto del año? Escuchemos las opiniones. Los mendocinos somos de comer mucho y disfrutar la comida. Se come más en la fiesta que en el resto del año. En toda la época del año comemos bien y en la fiesta siempre comemos mucho más. En una cena común, diaria, se consumen entre 500 a 800 calorías. Y acá estamos llegando hasta 2.500 según la cuenta que he estado haciendo, lo que es muchísimo. Todos nos cuidamos hasta el fin de año, cuando llegue el fin de año comemos de lo que venga. Una época más de familia, que se reúne más gente. También la comida es parte importante. La excusa es más que nada para reunirse, para pasarla bien y sin querer estás comiendo a lo que estás comportando en el fin de año. El consumismo en Navidad y en Año Nuevo son un papel importante. Hay una gran cantidad de sensaciones espirituales y a esto se anexa la comida. Combinemos, yo diría, un poco esto del comer con cosas espirituales, con buena música, con ver danzas, con una linda conversación, con el recitado de poesías, con otras cosas que llegan al espíritu. Y también unen como une el alimento. Estas fueron tus voces. Estas fueron tus opiniones. Esta fue la noticia Vox Populi del día. Vox Populi del día.